En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 23º domingo, después de Pentecostés, y como es el último del mes de octubre, se celebra la gloriosísima fiesta de Cristo Rey, que el Papa Pío XI instituyó justamente finalizando el año litúrgico y antes de que se le celebrase la fiesta de todos los santos, para así coronar, por decirlo así, la finalización del año litúrgico, en la majestad de Cristo Rey. Lamentablemente, muy lamentablemente, esta fiesta ha pasado como una fiesta de sacristía, de reyesía de nuestro Señor, en las almitas, en los corazones, y en el rumrum que empiano, que no estaría mal, porque incluye nuestra alma, pero también la sociedad, y el universo entero, no es solamente una fiesta de Cristo Rey en la sacristía, como ha imperado en el clero liberal, y se ha perdido, y desestimado, el valor trascendental de esta fiesta, trascendentalísimo, porque es eminentemente mesiánico, apocalíptico, y por si fuera poco, milenarista. Pero es tal, la miopía, y la tirria, que no ha permitido delucidar, la importancia y la trascendentalidad, de esta fiesta de Cristo Rey. Y no han sido obedientes a las voces de los papas, que así lo han hecho. Cuando Pío XI, quiere con cuas primas, en 1925, proclamar solemnemente esta fiesta, evoca y recuerda la consagración a principios del siglo, en 1900, de León XIII al Sagrado Corazón, como un complemento y perfeccionamiento de esa consagración al Sagrado Corazón, con lo cual está íntimamente ligado la fiesta del Sagrado Corazón, que él después, en el 28, vino a extender para la Iglesia Universal como fiesta de primera clase. Y así a unar, el Sagrado Corazón, con el Reino de Cristo Rey. Porque el Reino del Sagrado Corazón es de la persona. El corazón es el símbolo del amor, porque es un Reino de amor, y de paz y tranquilidad. Y es el Reino de Cristo Rey. ¿Y de cuál Cristo Rey? ¿El de la sacristía? ¿El de la casita en mi hogar? No solamente eso. Rey del Universo. Todo ha sido creado por Él y para Él, nos dice la Epístola. Y el Unigénito así es primogénito, porque en ese sentido nos asocia a todos nosotros como Él siendo el hermano mayor. Entonces se ha perdido esa trascendentalidad y esa óptica apocalíptica que los papas que los papas la han visto. Pero los leguleyos y doctorcitos y curitas ignaros o ignorantes, para que me entiendan, no lo han visto así. Y detrás de eso está la instigación de Satanás y de la perfidia judaica que no soporta el Reino de Cristo en esta tierra y que pedimos todos los días en el Padre Nuestro para que se cumpla de hecho lo que es por derecho, como dice en Miserantísimos el mismo Pío XI. y que Él dice en la misma encíclica que Él ya visoraba, presagiaba ese día dichoso en que todo el universo se someterá al Reino de Cristo, al Imperio de Cristo. Y tengo aquí el texto. A veces hay textos mejor traducidos, peor traducidos, más endeblemente traducidos, bueno, pero para que vean que no me invento nada. En un texto más o menos traducido, después de decir, con el favor de Dios completamos y perfeccionamos cuando al término del año jubilar instituimos la fiesta de Cristo el Rey y su solemne celebración en todo el orbe cristiano. Se está refiriendo en esta encíclica de 1928 a la cuas primas a 1925 de la institución de la fiesta de Cristo el Rey. Y completar que lo que hizo el Papa León XIII con la consagración del Sagrado Corazón. Entonces, era un complemento y perfeccionamiento, es decir, una coronación de lo que había hecho León XIII. De la consagración al Sagrado Corazón. Cuando eso hicimos, no sólo declaramos el sumo imperio de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y doméstica y sobre cada uno de los hombres, mas también presentimos, y esto ya es profético, presentimos el júbilo de aquel faustísimo día en que el mundo entero espontáneamente y de buen grado aceptará la dominación suavísima de Cristo Rey. Y esto tiene que cumplirse. Y es una profecía. Y eso lo vemos cuando San Pío X en su encíclica de 1904 a Diem Illum Letitismon se refiere a aquel día glorioso y jubiloso en que Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y dice además tenemos que decir que este deseo nuestro surge sobre todo de que por una especie de emoción oculta profética o moción del Espíritu Santo o como quieran nos parece apreciar que están a punto de cumplirse aquellas esperanzas que impulsaron prudentemente a nuestro antecesor Pío y a todos los obispos del mundo a proclamar solemnemente la concepción inmaculada de la Madre de Dios y no son pocos los que se quejan de que hasta el día de hoy esas esperanzas no se han colmado queda manifiesto el carácter profético vislumbrado por San Pío X y haciendo alusión a la proclamación del dogma de la inmaculada concepción y cual eran esas esperanzas de Pío Nono pues lo va a decir en su encíclica Inefabilis Deus brevemente de que después de esa proclamación y por la intercesión de la Santísima Virgen y que ha derrotado todas las herejías unifique todo y así se haga un solo rebaño bajo un solo pastor nuevamente la gran profecía apocaléptico milenarista un solo rebaño bajo un solo pastor y estos son ya tres papas no papanatas sino papas no son teólogos no son exégetas papas de la iglesia que nos muestran el carácter apocaléptico mesiánico y profético pero esto no ha sido subrayado por el clero ha pasado desapercibido y por eso hay que leer los textos bajo esa óptica profética que Satanás y los enemigos de la iglesia quieren eclipsar y no nos olvidemos que en su primera encíclica de supremo apostolato santio décimo había dicho por si fuera poco es indudable que quien considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las almas es como una muestra como el prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos o incluso pensará que ya habita en este mundo el hijo de perdición de quien habla el apóstol está hablando del anticristo por el contrario esta es la señal propia del anticristo según el mismo apóstol más claro agua ahora como es posible que esto pase diluido desapercibido no se predica ni ninguno de los obispos de hoy ni tradicionalistas ni lo que fueran así lo enseñan por eso me los cargo a todos juntos porque están en la ignorancia supina de su imbecilidad y así quieren defender la tradición y lo que están defendiendo son sus propios intereses sus propias supersticiones y cuando mucho su sentimentalismo tradicionalista barato pero no como verdaderos apóstoles de cristo rey y eso hay que enrostrárselo en la cara aunque claro no es culpa de ellos solo todos los anteriores y antecedentes a ellos pecaron de lo mismo y por eso así juan 23 se dio el lujo de decir no quiero ser profeta de maragüero como aquellos que creen en el fin de los tiempos y no me lo dice aquí san pio décimo en el año 1903 ya hace más de 100 años y así entonces quiero abrir las puertas de la iglesia o las ventanas y que reine un nuevo pentecostés un pentecostés preñado por el anticristo que impera y por eso Gómez Dávila dijo y es un poco vulgar pero lo lamento más vulgar es lo que vemos en la calle y nadie se escandaliza entonces que no venga ningún afeminado a escandalizarse porque es la realidad la iglesia pretendiendo y se refería al concilio abrirle las puertas al mundo le abrió las piernas y está claro por eso cuando Hildegard hace aquel dibujo de la iglesia en una mujer radiante pero sangrienta de la cintura para abajo y de sus genitales un monstruo que aflora como el anticristo entonces que está claro pero esto que está tan claro ya vemos que no es doctrina ni doctrina común entonces eso demuestra hasta donde ha sido pervertida la predicación y la óptica de la iglesia su teología su visión su exégesis y hacen pasar la fiesta de Cristo Rey como la de un pelagato más o cuando mucho en mi corazoncito y si soy curita en mi sacristía como la utilizo para hacer los matrimonios secretos entre otras cosas pues no y ese ha sido el gran pecado y por eso estamos pagando las consecuencias pero como dice el mismo San Pío 10 no sé si lo tengo aquí pero dice que cuando los males están llegando al culmen a lo más desastroso a lo más insoportable a lo más monstruoso insufrible es cuando más cerca está su eliminación y la victoria entonces si vemos que se nos está estrangulando pues es porque falta ya poco para que el mal sea el mismo derrotado y eso con que con el reino de Cristo Rey que vendrá para que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor con los que vienen de los gentiles y de los judíos todos convertidos pero no antes de la parucía ni un segundo antes y así se cumpla la derrota del anticristo y el anticristo religioso pseudo profeta entonces queda clarísimo y con textos comprobado demostrado y re afirmado el carácter apocalíptico mesiánico milenarista de la fiesta de Cristo Rey y por eso no me he querido alargar considerando los motivos de la reyesía de nuestro Señor el por qué se lo promulga para contrarrestar el laicismo liberal con la falsa democracia que hace al pueblo soberano quitándole la soberanía a Cristo Rey y esa ha sido la gran herejía del siglo XX la de la democracia y aún la de la democracia cristiana del pueblo soberano tu abuela de soberano toda autoridad viene de Dios pero no baja el pueblo como decía Suárez y sube para arriba como dicen los españoles sube para arriba baja para abajo entra para adentro sale para afuera pero aquí valga la redundancia sube para arriba no baja como la lluvia de arriba en el que caiga de acuerdo al sistema de momento político que rija en ese pueblo y si es electivo es simplemente designatario como la elección del Papa por los cardenales pero los cardenales no reciben la autoridad de Dios y se la dan al Papa y más democrático no se puede ser en un conclave entonces mis estimados hermanos vemos la trascendentalidad y que yo sepa en la iglesia nadie ha osado con contundencia firmeza energía y fervor proclamar esto y alguien lo tiene que hacer si no lo harán las piedras y por eso lo tengo que hacer yo en el nombre propio y de la iglesia porque alguien tiene que sacar la cara por la iglesia la Santa Madre Iglesia belipendiada ultrajada y violada por todos estos impostores malparidos herejes supósitos de Satanás y no me voy a quedar corto en adjetivos ni sustantivos porque las cosas como son y pues bien quedando claro todo esto por si fuera poco hay que recordarlo porque yo esto no me lo invento gracias al padre Castellani gracias al padre Alcañiz que tiene un libro los dos fueron jesuitas tiene el padre Alcañiz un libro sobre el sagrado corazón y muestra como todo esto desemboca en el reino de Cristo y el reino del sagrado corazón es el reino milenario de Cristo Rey en esta tierra cuando el vuelva en su segunda venida opa Lucía los méritos no son míos los méritos que pueden ser míos es que yo lo diga con más contundencia que la que ellos pudieron decir en su época porque hasta el mismo Castellani como buen argentino che no quería que le pusieran el San Benito porque hay que decirlo los argentinos los conozco bien y tengo dos hermanos que son de allá y mi padre está enterrado allá y yo medio argentino porque también me crié de los 10 hasta los 21 años allá entonces sé de qué hablo y no hablo como un extranjero pero no les gusta el San Benito che yo por si las dudas el que dirán yo no soy milenarista dice el padre Castellani en más de una ocasión por el San Benito que tenían y así se corrieron muchos Monseñores Traumbiger y otros escritores como Martín de Subiría y otros más o sea que la cosa era peleaguda y claro el padre Castellani también entre otra hace alusión al gink del texto latino y deja en el eclipse el Nunc Auten por ahora o por el momento mi reino no es de aquí hace más bien en el jing de aquí no es más importante el Un Nunc Auten por ahora mi reino no es de aquí que esa es la traducción exacta del latín que se la comen porque arriba dice si mi reino no es de aquí pero después aclara Nunc Auten por ahora mi reino no es de aquí y también no procede de este mundo ni por la democracia del pueblo soberano es de un origen divino porque yo soy divino Dios segunda persona de la Santísima Trinidad y con ese título soy rey de reyes pues bien todo esto este acopio mesiánico del reino mesiánico es el que Cristóbal Colón enarboló por si fuera poco y aquí ningún historiador ha dado la talla lo suficientemente hay aproximaciones pero también dejan muchas lagunas y no afirman con contundencia por su supina ignorancia o por la influencia de los curitas de turno de media tinta o de línea media como pasa en la Argentina por ejemplo con Díaz Abraujo habla muy bien de Colón como gran cruzado pero deja de lado el carácter profético apocalíptico de Cristóbal Colón y esto yo no me lo invento en el libro de las profecías que si por cierto algún fiel lo quiere se lo puedo enviar gracias a internet se pudo conseguir que hay que leer entre líneas porque también los mismos que preparan los textos dan una puntada de cal y otra de arena cuidado por eso hay que leer con inteligencia con luz y no como vírgenes boas imbéciles que así le pasa a muchos historiadores y peor a teólogos y aquí entonces el señor que preparó el texto del libro de las profecías como ya le comenté hecho por Colón a los reyes católicos para justificar escriturísticamente el descubrimiento del nuevo mundo así que no digan que no se dio cuenta el tipo o como este mismo dice en su tercer viaje se dio cuenta claro si en su primer viaje confundió al gran Khan con el el los indios mayas o aztecas o los que se encontraron en el Caribe por Dios entonces pero bueno digamos que en el tercer viaje ya lo expresó de voz viva en una carta que es muy distinto pero bueno pues dice así en mil novecientos mil cuatrocientos nuevecientos durante su tercer viaje Colón se da cuenta de que los lugares por los que navega son algo diferentes que vuestras altezas tienen acá otro mundo si bueno fue antes pues bien dice así antes de nada hay que advertir que no fue Colón el único que creyó ver en la sagrada escritura un anuncio de su hallazgo claro porque había otros dice en esa misma relación que hace Colón antes por tanto de la carta a los reyes del libro de las profecías hizo ya referencia a Isaías el cual tan claro habló de estas tierras por boca de Isaías en tantos lugares de su escritura afirmando que de España le sería divulgado su santo nombre y por eso Colón dice en una carta a Doña Juana de la torre que era ama del príncipe Don Juan he servido de servicio de que jamás se oyó ni vido antiguo español del nuevo cielo y tierra que decía nuestro señor por San Juan en el apocalipsis después de dicho por boca de Isaías me hizo mensajero y mostró aquella parte Colón era perfectamente de sumisión y aquí lo deja entrever en una carta privada pero esto no lo podía el decir de buenas a primeras si hasta uno hoy en día parece de locos hace más de 500 años que tal concluyamos también con palabras de Gil Colón dice el tal Gil pues se encuentra en el mundo presente judaico claro porque todas estas ideas eran como judaicas bueno para este tonto porque no son judaicas son católicas también como lo es el antiguo testamento y no en el mundo futuro cristiano su descubrimiento marca así un hito en la historia de la humanidad porque la aparición de esa nueva tierra indica que está a punto de iniciarse si es que no ha empezado ya la tan suspirada era mesiánica o sea la tan suspirada era mesiánica que Colón tenía y esto es lo que me hace sospechar a mí el origen judío de Colón no de Marrano pero si el origen judío y de muchos santos que fueron de origen judío como Santa Teresa de Ávila si vamos al caso o grandes personajes como los Torquemada eran de origen judío no eran marranos cuidado el problema no era el origen era el marranismo que es distinto pero no voy a entrar eso acabamos de decir que Colón interpreta la escritura en un sentido literal no alegórico como los herejes ya empezando por el mismo orígenes que era adverso a la divinidad de Cristo simplemente una divinidad por participación como puede ser la nuestra por la gracia antecesor se hizo de arrio y negaba la divinidad del Espíritu Santo y por eso negaban la literalidad del Apocalipsis que para ellos era manifiesta que ponía la divinidad de nuestro Señor pero esto tampoco se enseña y Colón la razón que tengo de la restitución de la Santa Casa a la Santa Iglesia militante es la siguiente la conquista de Jerusalén porque para Colón era como un programa apocalíptico mesiánico en tres etapas para él basado en las tablas de Alfonso el Sabio Alfonso X creo que era hijo de San Fernando esas tablas que eran verídicas para la ciencia de esa época daba al mundo 150 años para que venga la parucía se equivocaron evidentemente pero la idea primigenia está la parucía que se equivocaron en el cronómetro eso es otra cosa entonces Colón se veía impedido a que tenían que producirse todo lo que las escrituras decían la conversión de los judíos de todo el orbe de los musulmanes la reconquista de Jerusalén y la de todas las islas y pueblos por ahí entonces había que descubrir todas las tierras descubribles convertir a esa gente que más cruzada con el oro de allí porque lo asociaba a Tarsis y a las naves que iban en tiempo de Salomón tres años se perdían y volvían henchidas de oro con eso entonces con los reyes católicos y el papa hacer una cruzada de cien mil hombres para conquistar Jerusalén y restituir el templo entonces vemos cruzada conversión descubrimiento supeditado a la conquista de Jerusalén y por ende también de la conversión del Islam y todo para que para que Cristo reine eminentemente apocalíptico por eso Cristóbal Colón no ha sido suficientemente considerado ni suficientemente reconocido porque faltan los historiadores esa capacidad milenarista mesiánica que no la tiene ni los hombres de iglesia de hoy ni de antaño entonces que le vamos a pedir peras al olmo y por eso el misterio de Colón y el que él mismo lo deja sumido en la oscuridad porque estas cosas él no las podía revelar de buenas a primeras si ya así con lo poco que decía tuvo cuantas contradicciones y obstáculos entonces no nos extrañemos y así y porque al tiempo que yo me moví para ir a descubrir las indias fui con intención de suplicar al rey y a la reina nuestros señores que de la renta que es sus altezas de las indias obiesen que se determinase de la gastar en la conquista de jerusalén y así se lo supliqué y si lo hacen sea en buen punto y escribe al papa alejandro sexto esta empresa se tomó con fin de gastar lo que de ella se obiese en presidio de la casa santa a la santa iglesia entonces que los imbéciles no digan que era un ávaro como dicen los campesinos cristóbal colón que quería riquezas las quería pero para ponerlas al servicio de la iglesia en la reconquista de jerusalén y por eso le dicen su testamento a su hijo por eso él quería todas esas grandezas que le permitían los recaudos para ponerlos al servicio de la reconquista de jerusalén y no del beneficio propio como los idiotas historiadores muchos hacen por eso se permite instituir entonces su mayorazgo colosalista ordenando a su sucesor primogénito la realización con tales rentas de la reconquista de jerusalén lo que había quedado pendiente a la cristiandad en la edad media y así entonces queda en su testamento y no se contentaba con señalar misión de futuro tan colosal pues encomendaba también a su heredero que tuviera dispuestas las rentas obtenidas contemplando sin duda las predicciones del apocalipsis en defensa de la iglesia contra la cual contra cualquier sisma por lo que había de ponerse a los pies del santo padre salvo si fuese herético lo que dios no quiera hasta ser vacantista podía ser colón o sea que aquí va con toda entonces queda claro que colón le dice a su hijo que todo lo ponga a los pies del papa salvo si es un hereje que dios cosa que no quiera y no los imbéciles que no los voy a nombrar que es imposible que el papa caiga en herejía pero bueno hasta colón pues bien mis estimados hermanos para terminar y hoy se me ha dado por leer con la esperanza que pío doce que metió la pata con humani generis es lícito a los científicos estudiar si el hombre proviene de pronto de una materia orgánica es decir de una ameba ahí vegetal animal o lo que fuera lamento y la democracia cristiana perdón pero también tiene sus cosas buenas como esta que pasa desapercibida del mensaje pascual de 1957 esto no es nuevo yo ya lo he dicho pero bueno ven señor jesús la humanidad no tiene fuerzas para quitar la piedra que ella misma ha fabricado intentando impedir tu vuelta envía tu ángel o señor y haz que nuestra noche se ilumine como el día cuantos corazones o señor te esperan cuantas almas se consumen por apresurar el día en que tú solo vivirás y reinarás en los corazones ven oh señor jesús hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana oh maría que lo viste resucitado maría quien la primera aparición de jesús quitó la angustia inarrable causada por la noche de la pasión maría te ofrecemos las primicias de este día para ti esposa del divino espíritu nuestro corazón y nuestra esperanza así sea marán atá ven señor jesús así debemos de terminar con la fiesta de cristo rey en nombre del padre del hijo y del espíritu santo el padre el padre Gracias. Gracias.